Imagina un futuro donde los automóviles puedan conducirse solos. Donde la inteligencia artificial toma decisiones constantes para garantizar nuestra seguridad en la carretera. Es crucial que incluso en un mundo automatizado por la IA, los humanos mantengan el control de las decisiones. En situaciones imprevistas como un obstáculo en la carretera, la inteligencia artificial tal vez no pueda resolverlo. Eso no me lo esperaba. En este caso, un conductor humano debe poder intervenir y tomar el control del automóvil. Bien pensado, Woody. Películas como Your Robot ilustran este principio. Aunque los robots tienen leyes que regulan su comportamiento, los humanos deben intervenir cuando las cosas se complican. Esto destaca la importancia de que siempre haya alguien capaz de tomar decisiones críticas, incluso cuando la IA enfrenta desafíos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!